¡Hey! ¿Qué sopas mi gente de YouTube? Aquí como siempre Edinson Abrego. Espero que cada uno de ustedes se encuentre sumamente bien, gracias a Dios. Y bueno mi gente, el día de hoy les traigo una pequeña rutina, un poco sencilla, bastante simple. De espalda, como pueden observar. Voy a empezar con la barra T, con agarre cerrado. Como pueden observar, decidí ir a grabar a las, creo que era a las 7 o 8 de la noche y el maldito gimnasio estaba completamente lleno. Y una parte de mí, la verdad no lo voy a negar, una parte de mí estaba como que, ¡ay! ¡Ah! Pero que se me ven con la cámara, ¿qué van a decir? ¿qué van a decir? Y que un verdadero hombre se enfrenta a cualquier dificultad, inclusive su zona de confort. Y así que salí a grabar para intentar, ¿no? Obviamente no pude grabar muchos videos tampoco porque la mayoría de las máquinas estaban siendo ocupadas. Así que, decidí solamente grabar 3 ejercicios. La mayoría son jalones y remos. Y pues bueno, como podrán observar, ya les voy metiendo más peso. Este remonte realmente a mí me gusta. Ojalá reserrarlo, como pueden observar. Siento que mi espalda... Siento que mi espalda va a explotar. Pero sí, gente, realmente decidí grabar a las 8 de la noche. Aunque no lo crean, el inicio estaba completamente lleno. Y bueno, para contarles un poco más la experiencia, no, créanme que... Esta hora es la cual muchos no quieren venir a grabar porque muchos piensan de que... Los que entrenan, algunos que entrenan los van a mirar mal. O los otros que entrenan se van a burlar de ellos. O tercero, los que entrenan quizás este... Vayan a reportar a la persona que grababa, como el reseccionista. Cosa que me ha pasado algo similar en el primer gimnasio en la cual yo estaba, que no era 24 horas. Recuerdo, para contarles las anécdotas... Recuerdo que... Recuerdo que había... Anécdota no, la historia, no, la pequeña historia. Recuerdo que había ido al gimnasio con mi pequeña cámara. Disculpe. Y cuando me diría al gimnasio con la cámara... Disculpe si hago testo nuevamente. Cuando me diría al gimnasio con la cámara... Veo... Veo que una persona se me acerca en la resección y me dice... Disculpa, amigo. En inglés, obviamente, ¿no? Disculpa, amigo. Pero... No vas a poder entrar con esa cámara. Y yo me quedé así... Yo me le quedé viendo... Yo me le quedé viendo seriamente. Y nuevamente me repitió lo mismo. Disculpa, amigo, pero no vas a poder grabar con eso. No está permitido. Yo le dije que... Pero... ¿Quién eres tú, no? Yo solamente me voy a grabar a mí mismo. Yo no voy a grabar a más nadie. Y... Para no pelear... A veces... Pelear te quita energía. Es una pérdida de tiempo. Yo no le dije nada. Yo seguí lo mío. Nada más que el man se me quedó viendo, eso sí. El man se me quedó viendo. Pensando que iba a ser algo más, pero... Yo me imagino que él quiera que yo peleara con él, pero no lo hice. Ahí llega un punto en el cual... No se pone a discutir con muchas personas, ¿no? Pero la cuestión es que... Este... Ey, el man se... Me dice eso y después se me queda viendo. Y me voy a hacer mi ejercicio de hombro. Y... Y después de... Disculpa. Sí, vamos a botezar. Y aparte de eso... Terminé... Ese día terminé mi ejercicio tal cual. No había hecho... Creo que era pierna normal. Había hecho pierna normal. El man, cuando yo... Cuando vengo a salir en el nace, el man no se me dice nada. Además se me queda viendo. Y oye, qué chucha tema. ¿Qué le pasa, loco? ¿Quiere que lo mande para la chingada o qué? Pero... No, no, o sea... Ya ese mismo día me... O sea, me dije a mí mismo que... Ok, ok. No voy a grabar más aquí. No quiero perder mi tiempo. Y... Lo más probable es que si algo así ya me haya pasado el día de hoy, algo peor me pueda pasar. Cuando intente grabar nuevamente. Así que... Ah, me cansé. Y... Eh... Obviamente... Tuve que pagar una cuota para poder cancelar mi membership. Que es solo una de las cosas malas. Cancelé mi membership de San Ignacio. Y me mudé a este que es sumamente mejor. Más pequeño, pero es 24 horas. Cosa que a mí realmente me gusta. Y tiene lo necesario, créanme. Ah, tiene lo necesario. Y... ¿Qué más les quería comentar? Pues sí. Uh... Es el inicio en la cual yo iba realmente. Pero yo entiendo la verdad. Hay gente que... Que a veces va con la cámara a molestar. A hacer tonterías. Y a grabar. Y a perder el tiempo en las máquinas. Y no hace nada, ¿no? Pero... Así son las cosas. Si hay gente buena, hay gente mala. Pero por eso es que estoy tratando de subir estos videos. Y tratando de dar otra perspectiva, ¿no? De cómo se entrena. Cómo yo entreno. Qué es lo que hago. Si grabo, grabo de una forma respetuosa. Para no molestar a nadie. Ahora verán un par de ángulos que tengo. Realmente... No quiero molestar a nadie. No quiero que nadie salga. Porque después me vienen y dicen... Ah, que no se quieren. No voy a quejarse, ¿no? Así que trato de ser lo más respetuoso posible. Sin... Sin molestar a nadie. Pero no me espero de las demás personas. Si saben que... Que me estoy grabando a mí mismo, pues... Este... No espero que... Que alguien más me... Este... Me venga a molestar. Pero así es la cosa. O sea... Ah... Si tienen un objetivo, gente. No importa qué suceda. Ah... Siempre tienen que seguir adelante. No importa... Cuál sea el obstáculo. Los obstáculos son parte del proceso. Es algo que he aprendido. Así que... No hay que retenerse, gente. Sigan con ello. Así que... Ya... Ya verán que en este video solamente... Van a hacer tres ejercicios. Pero bastante completo, la verdad. Ah... No... No perdí mucho tiempo, tampoco. Créanme que cuando el gimnasio se encuentre... Eso sí es otra cosa. Cuando el gimnasio... Ustedes ven que está sumamente lleno, gente. Lo más recomendable es que ven en otra hora. Porque créanme... Si el gimnasio está súper lleno... Las máquinas van a estar súper llenas. También es algo lógico. Y va a haber gente egoísta que no va a querer... Prestarte la máquina, ¿no? Para usar los mancuarros. Eso es algo bastante molestoso. Eso es una actitud que ha... Que ha acogido la comunidad fitness, ¿no? Que se llena el gimnasio, pero no muchos están dispuestos... De que, ok... Ah... ¿Quieres usar la mancuarros de la mano? Dale, ven, únete. Puedes usar la bro. Así que... Faltando sed o algo así. Pues ya no hay... Llega ese tipo como que de... De hermandad, pues. O sea, de ayudar a la persona. Si está... Lo mismo pasa con el press de banca. Disculpen que corte ahí nuevamente, pero... Lo mismo pasa con el press de banca. Ey... O sea, yo recuerdo cuando antes... Cuando entrenaba mi otro gimnasio... Un poco más viejito, ¿no? No se ve... No se tenía que hacer cola para usar un press de banca. O sea, ¿qué era lo que se hacía? Ok, si tú quieres hacer press de banca, pues, únete. No importa. Ahí nos turnamos, no pasa nada. Mientras tú le das, yo descanso. Y mientras yo le estoy dando, tú descansas también. Pero ahora... La gente se ha puesto bien egoísta. Inclusive con el equipo de Ignacio, que saben que no es de ellos... Muchos se han puesto egoístas. O sea... Cuando saben que las cosas no son de ellos... Pero aún así las pelean, pues. Pero eso, ¿por qué pasa? Porque... A otras personas le han hecho lo mismo a esas personas que están haciendo ese tipo de cosas, ¿no? Así que... A mí siempre me ha pasado que hay una persona que me pregunta cuánto me falta y todo lo demás. Y yo le digo... No, dale, ven. Este... Únete, 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 únete. Únete, no importa. No pasa nada. Me hacen dos... Me hacen falta dos series, pero... Tú les puedes dar también. Así que... No me quejo. Invito a las personas. Para que ellos vean... No, de que... Existen personas diferentes y de buen corazón. Y amables y respetuosos también. Así que... Si alguien le pregunta al Ignacio de cuántos series le faltan... Ustedes... Si a ustedes le faltan como dos o tres series, pues ustedes le pueden decir... Me faltan dos series, pero si quieres puedes utilizar la máquina o la mancorna, el prese de banca también. O lo que sea. Para tratar de... De... De darle amor a la comunidad, ¿no? No... A los que van al gimnasio se deberían apoyar entre uno y el otro. Eso es lo que yo pienso. Porque es un lugar donde tú vas a mejorar. Vas a mejorar tu físico. Estás trabajando continuamente, persistentemente por tu físico. Así que... Eso es a lo que me refiero. No dejen de ir gente, tampoco. Es consistencia. Y bueno... Ya se acerca el supuesto Winter Art también. Como... Como muchos... Como muchos lo han catalogado. Disculpen si a vos te eso es que... No lo voy a negar, me encuentro un poco cansado. Pero... Ya se acerca el Winter Art como muchos lo llaman. Realmente a mí no... No me gusta la verdad eso de llamar Winter Art porque... El Winter Art es como... De noviembre o de octubre. De octubre o noviembre hasta febrero o de enero. Algo así. Y ya. Y entonces vuelven a la misma rutina de antes. Desde mi punto de vista pienso que... El Winter Art debería ser para siempre. No importa el season o lo que sea la verdad. Tienes que explicar esa mentalidad a lo que sea. Todos los días. Pero hay gente que... Que no le gusta la verdad. Pues o sea... Solamente aplican esa mentalidad para... El Winter Art. El arco del invierno o algo así. Pero sí se va a estar bastante popular. Y me da la risa porque es que... O sea... Que han estado haciendo los últimos tres meses. ¿No? Los cuatro meses. Y eso es algo que realmente... Preocupo bastante a las nuevas... Me preocupa pues... Sobre las nuevas generaciones. O sea... Están escuchando cosas bastante raras la verdad. Cosas que yo no he escuchado ¿no? Cuando yo entrenaba. Pero... Por eso traigo... Por eso decidí abrir mi canal. Para tratar de mostrar algo completamente diferente. Algo más... Genuino. Algo más... Genuino. Sí la verdad. Genuino. Se podría decir. Utilizar esa palabra. Pero... Muchas personas siguen... Siguen el trending pues. Y eso es algo que se sabe ¿no? Y bueno... Un poco para ir acortando... En este segundo ejercicio. Pues como pueden observar. Estaba haciendo jalones. En... En poleas. No puedo encontrar el agarre que siempre utilizo. Para hacer jalón. Pero con un agarre supino. Tuve que hacerlo con esto. Lastimosamente. Pero bueno. Solamente por un día no... No cambia nada. Y bueno. Para este ejercicio. Realicé 8 a 10 repeticiones. Estaba levantando un buen peso. La verdad. Pero contrayendo. Como pueden observar. Contraigo. O sea. Aprieto. Como si estuviera realizando un doble... Doble bice de espalda. O sea. Yo... Gente. Yo visualizo lo que... Lo que hago. Con la mayoría del ejercicio. Si sé que estoy haciendo un hook de bice. Pues empiezo a posar. Al frente del espejo. Y aprieto los bices. O sea. Es mi forma de tratar de tener esa conexión mente-músculo. Lo mismo pasa con los jalones. ¿No? En poleas. Para espalda. Con un arre prono. Pues cuando contraes. Pues siento que. Más que todo me enfoco. No en visualizar. Que estoy haciendo un doble bice de espalda. Pero bueno. Este es mi último ejercicio. Otro jalón. Como pueden observar. Es la máquina de Amel Stretch. Me imagino que esta máquina. Ya la tiene muchos gimnasios también. Es una muy buena máquina. La verdad. Muchos no les gusta por el agarre. Pero para mí es sumamente bueno. La verdad. Si quieres realmente trabajar esa espalda. Esa espalda alta. A mí me gusta. No lo voy a negar. Hay personas que no les gusta. Pero. Siempre hay que. Hay que intentar algo nuevo. No nos podemos quedar con lo mismo de siempre. Pero si gente. Ya se viene el Winter Ark. Cuéntenme. ¿Qué les parece? ¿Qué opinan de eso? La verdad. Porque. Yo sí me siento un poco femenizado. Pero no lo tomo en cuenta. Porque. Siempre tienen la misma mentalidad. De. De sobresalir todos los días. Tratar de. De sobresalir en los días malos que tengo. A pesar de cualquier situación. Porque créanme. Esa es parte del proceso. Este canal. Este canal que estoy realizando. Pues ha tenido bajones también. Han llegado días en los cuales no he podido subir. Porque me encuentro cansado. Y me pongo a pensar. Yo chuchi. No puedo. No puedo. No puedo dejar este canal así. No porque. Nunca se sabe gente. Cuando nos podamos. Despedirnos. Así que. Quiero dejar algo. En la cual la gente. Pueda inspirarse. Y decir. Ok. Este chico realmente tiene. Otro punto de vista diferente. A la cual. Solemos conocer. En la comunidad fitness. Así que. Mi objetivo es básicamente. No tener suscriptores. Pero. Inspirar. Inspirar. Y motivar. Y cambiar ese estilo de vida. Que muchos tienen. ¿No? Porque. Aunque no lo crean. Pues muchos todavía. Si van a jugar videojuegos. Cosa que no es mala. Pero. Aunque sea. Hay que tratar. De balancearnos. Las dos cosas. Aunque sea. Si vamos a videojuegos gente. Limítenlo. Aunque sea por una hora. O dos horas y ya. Y ya los demás. Hagan ejercicio. Pero créanme. Que esas dos horas. También se pueden utilizar. Realizando otro tipo de actividades. Como leer. O escribir. O hacer otro tipo de cosas. Otro tipo de cosas. Socializar también. Que hay muchos. Es una generación. Que no les gusta socializar. Prefieren estar en la casa. Todo el tiempo. Que hablar con una chica hermosa. O conocer nuevos amigos. Y lo entiendo. La situación ahorita mismo. En la mayoría de los países. No es la mejor. Hay personas que no tienen. La mentalidad que uno tiene. Pero siempre hay uno diferente. Créanme. Eso sí. Sí les incentivo. Sí los incentivo. A que salgan. De sus hogares. Y conozcan. No la realidad de su mundo. A pesar de que. A pesar de que sea dura. Pues sí les recomiendo que salgan. Y busquen nuevas aventuras. Porque no se pueden quedar. Todo el tiempo en la casa. Créanme. Va a llegar un momento. En el que va el papá. Y mi mamá. No van a estar. Y solamente van a estar ustedes. Por su cuenta. Así que. Cuando ese día suceda. Y ustedes están completamente. Preparados para la vida. Y tienen algo. No. Por la cual pelear. Así que. Ténganlo en cuenta gente. Por favor. Si tienen. Traten de crearse objetivos. Metas a largo plazo. Corto plazo. Para que se mantengan motivados. Porque ese es el problema. De las generaciones de hoy en día. No tienen metas a largo plazo. O a corto plazo. Sino que quieren todo. Instantáneamente. Y eso es lo que. Está matando la dopamina de muchos aquí. Yo sí. Yo sí. En cuanto a mí. Si he tratado de reducir. Lo que vendría siendo mi tiempo. Con el celular. Créanme que. Usualmente no. No utilizo ni Instagram. Nada de eso. Porque sé que me va. Sé que va a catalizar. Toda mi energía. En derribles y lo demás. Si es una pérdida de tiempo. Y no me puedo dar ese lujo. Porque el tiempo es valioso. Gente. Créanme. Con 24 años. Me doy cuenta que el tiempo es sumamente valioso. Y no podemos estarnos gastándolo de esa manera. Pero bueno. Ahí como pueden ver. Estoy aplicando el mismo método. Varias repeticiones. Pero a la vez trato de. De apretar. No de contraer esa repetición. Que se siente. Que rompa el músculo. Pero bueno. Muchos preguntan. Es por qué no tomo agua en los videos. Si tomo agua en los videos. Solamente que. Que no me veo. Por supuesto. Pero siempre tengo mi. Mi botella de agua. Conmigo. Siempre es otra cosa. Gente. Tomen bastante agua. Necesitan hidratarse. Créanme. No estén tomando mucho pre-workout. O creatina. Si no están tomando agua. Créanme. La agua es sumamente. Necesaria dentro de su cuerpo. Y lo va a ayudar a estar hidratado. Durante el ejercicio. Así que. Ténganlo en cuenta gente. Por favor. Traten de crear hábitos nuevos y saludables. Para que puedan alcanzar esas metas. No se trata de alcanzar el mejor físico. Pero. Se trata más que todo. De tener una vida saludable. La cual puedas vivir por muchos años. Mi meta en la vida de gente. Es llegar a los 90 o los 95. Creo que. En mi familia. Pues una. Una abuela y un abuelo. Fueron los únicos que llegaron. Mis abuelos. Mis abuelos. Fueron los únicos que llegaron. Y ya más nadie. Ya los demás. Fueron reduciendo su tiempo de vida. Pero bueno. Ya eso conlleva otras cosas. Diferentes hábitos. Maneras de comer también. Nada de porquería. De comida chatarra. Tienen que resistir la tentación gente. Créanme. Sacrifique. Sacrificen. 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 Sacrifiquen. Sacrifiquen un momento de placer. Por una larga historia. Por contar. Así que. Ténganlo en cuenta gente. No se deje llevar por las cosas. Intantáneas. Trabajen en esa. Trabajen en ese detox de dopamina. No sé qué. Hay mucho tiempo. Sentado. Salgan a hacer ejercicio. A caminar. O hacer otro tipo de actividades. Porque le va a ayudar. Créanme. A largo plazo. Es lo mejor. Y bueno. Ahí estaba esperando. Este. Bueno. Ya estaba este. Más que todo. Descansando. Pero bueno. Hay gente. Antes de despedirme. Quiero que sepan que. Les aprecio bastante. Somos pocos. Pero yo sé que en algún momento. Va a llegar a esa gran comunidad. Que vamos a cambiar. Toda la comunidad fitness. Válgame la redundancia. Vamos a llegar a ser personas. Que vamos a cambiar. Por competir. Comedia fitness. Y bueno gente. Para despedirme. Pues muchísimas gracias. Como siempre. Créanme que. Van a tener más videos. De forma constante. Por parte mía. Y me disculpo. Si he estado atrasado. Con los videos también. No se olviden comentar. Compartir. Los videos. Con sus familiares. Amigos. O lo que sea. Con sus novios también. Darle me gusta. Porque eso me ayuda también. Y a suscribirse al canal. Créanme que eso. Realmente. Me ayuda también. A subir más videos. Créanme que me inspira también. Así que nos vemos gente. Cuídense por favor. Y hasta la próxima. Bye.